hoy tenemos dos invitados bueno cuatro muy especiales en nuestro programa y es que vamos a hablar de las recomendaciones que hay que seguir para cuidar y para tratar a los perros de la mano de maria angustia torices ella es veterinaria de la clínica torices y de alejandro ortega adiestrador canino alejandro de hecho estos dos perros que tenemos aquí presentándolo ella es sacha y este es bashir bashir son las dos hembras son perros que trabajan nada más y nada menos que en protección civil y son perros son perros particulares porque en protección civil el trabajo voluntario y hace dos años creamos la unidad canina de protección civil en alfacar yo soy miembro también de granada casar que es una asociación que hicimos cuatro amigos míos hace dos años y medio medio año antes de lo de la unidad canina para preparar perros a la hora de buscar gente en el monte porque cuando una persona se pierde ellos tienen un con el olfato tienen un arma impresionante a la hora de buscar a las personas y entonces preparamos nuestros perros para eso no de qué manera los preparáis como los adiestrae pues siempre con juego el perro nunca trabaja el perro hay que dejarlo que sea perro no hay que humanizar a los perros hay que darles cariño porque ellos te lo dan y hay que buscarle con el juego sacha por ejemplo que la pitbull que tenemos aquí estaba con mordedor o con pelotas normalmente va con mordedor y es una perra al uso porque una perra que está pendiente de su guía y es una perra que trabaja bastante bien con basil por ejemplo nos encontramos el problema de que ella no cogía mordedor entonces tuvimos que sustituirlo por comida otro problema que no encontramos el perro cuando va buscando a la persona llega a la persona ladra y tú por el ladrillo te orienta donde está la persona llega hasta donde está el perro pero tiene que estar hablando a la persona todo el rato con sacha fue fácil porque aprendió el ladrillo rápido por frustración por frustración se coge el perro una piqueta se le ata se va alejando con su juguete y conforme te aleja el perro te ladra porque de que no puede ir contigo porque está atado entonces tú te acercas le tira el juguete y le vas pidiendo el ladrillo se va metiendo una orden así le consigue el ladrillo con basil no hubo manera entonces lo hicimos por comida como no ladraba pues tuvimos que hacerle el vaivén llega la víctima identifica esa persona necesita ayuda porque la huele y ve que esa persona no responde a estímulos y acto seguido viene en busca mía moviendo el rabo y nerviosa perdida me siento encontrado a la víctima entonces yo ya la acto del arnés y voy corriendo con ella hasta donde me lleva hasta donde esté la víctima maría mucho que importancia tiene la raza de estos animales para ser para el adiestramiento no tienen ninguna simplemente hay que encontrar un buen adiestrador porque por ejemplo me llama mucho la atención y me ha gustado mucho que hayas traído a sacha porque es un pitbull es un perro potencialmente peligroso no y la gente pues tenemos un concepto de este tipo de perro un poco quizás muy equivocado muy confundido y con eso se desmitifica un poco ese efectivamente tenemos en la cuestión de las razas potencialmente peligrosa se creó una legislación en el año 1999 pues como consecuencia de diferentes bueno pues asuntos que hubo de agresiones entonces ahí como que se pretendió frenar ese asunto pero realmente son razas muy buenas son razas buenas para el adiestramiento son animales muy nobles que es lo que yo quiero aquí un poco subrayar y se le ha colgado el sanbenito de potencialmente peligrosa pero porque realmente los dueños que han tenido casi siempre este tipo de animales son dueños que lo han adiestrado o le han enseñado malas prácticas el animal no tiene la culpa vale son animales poderosos físicamente hablando porque suelen ser musculosos mandíbulas potentes entonces claro se pueden utilizar como un arma realmente hoy quien quiera tener un animal de esta raza tiene que sacarse la licencia como el que tiene una licencia de armas licencia para tener este tipo de perros vale tienes que hacer también unos test psicológicos como de que estás bien que realmente tú puedes tener este tipo de perros sin utilizarlo para malos fines tener también un certificado de que tú estás libre de antecedentes penales todo eso para poder tener el perro pero por este tema pero estos perros realmente la propia raza no implica que ellos lleven malignidad genéticamente no implica una malignidad ni nada que se le parezca vale o sea que es incierto eso de que estos perros este tipo de perros igual que los doberman era como una especie de injerto unos unos perros y escuchar si son creados por los nazis no para atacar a los judíos a aquella si eso es incierto no no es cierto no es cierto son cosas que se cuentan que ya sabes que la gente le dan la fama urbana que gustan y entonces pues todo eso se ha ido en el tiempo y ya te digo que que se han utilizado para manos fines porque son perros verdad poderosos físicamente hablando en verdad eso existe y eso sí va con la raza pero ya está son muy nobles no son no tienen nada malo a hecho esta perra en concreto sacha se le ha enseñado lo mismo que aquí da las dos perras que tiene que tiene mi compañero quique se le ha enseñado a respetar el juguete el mordedor si yo cojo el mordedor lo que pasa es que como no lo vea la mosla la llamo si yo cojo el mordedor así y no le dejo que pueda meter el hocico ella toca mi carne ella no muere yo lo he visto de súper cariñosa la perra desde luego te ha estado lamiendo y nada la perra como un perro normal o sea que es que no tiene que tener un rasgo pero es que estos perros son tienden a ser nerviosos o es que nos ha tocado sacha un poquito más inquieta sacha un rabo lagartija sacha es un espectáculo es un espectáculo en trabajo en el monte cuando hacemos las prácticas de búsqueda porque es todo corazón sale cuando le dan la la rutina de partida sale derrapando cuando llega la víctima llega frenando porque se la come se para y se pone a ladrar como una pocesa porque disfruta porque el perro no trabaja siempre juego para él siempre juego siempre agravar a su dueño y siempre es buscar el juego con su dueño la recompensa del juego con su dueño de una cosa alejandro yo me encuentro a sacha oa bachir de repente estoy perdida en el medio del campo ladrándome y es que me subo un árbol es porque claro el que se haya perdido no sabe que estos perros son los que realmente los han rescatado de hecho miembros de la guardia civil me comentaron que en una ocasión en galicia una mujer que no había llegado a su casa salieron a buscarla con un pastor del gamalinoa y normalmente estos perros cuando los soltamos en el monte a buscar van sin collar van sin arnés van sin nada para que no se enganchen en ningún matos y se puedan quedar atrapados entonces cuando llegó el malinois empezó a ladrarle a la anciana la anciana le dio con un bastón que llevaba y el perro salió corriendo y cuando la guardia civil les comentó no es que venía un lobo que me quería comer dijeron señora se acaba usted de cargar un perro de trabajo claro tuviera bien un perro se pone a ladrarte delante de tu cara claro que estás perdido en el monte lleva un par de días perdido asustado el corazón se te sale por la boca corazón se te sale por la boca vamos a seguir hablando de cuidados de estas mascotas vamos a hablar de un tema ahora que está de actualidad por desgracia y es que maría murcia ayer salió la información un diario de tirada nacional en el que se aseguraba que en la ciudad de melilla ha habido nada más y nada menos que cuatro casos en 30 días de rabia una enfermedad vírica que se suponía que estaba erradicada en europa o así lo decían en el año en el año desde el año 1978 y vamos a ver la rabia no está erradicada hay focos hay casos que se van dando es verdad que estamos pues mira está muy cerca punto uno de marruecos que la tiene endémica realmente todo el norte de áfrica ahí hay rabia y luego también tenemos una zona que es que son los pirineos que también hay rabia vale no olvidemos que afecta a todos los mamíferos que afecta a todos los mamíferos en las zonas de montaña y zorros pero es que además tengo una compañera veterinaria que ha hecho la tesis doctora sobre la rabia en murciélagos todas las cuevas de granada y de murcia están con murciélagos que tienen rabia entonces desde aquí alertó a la población que ahora que llega el verano los murciélagos ya sabéis que son insectívoros que vuelan por las farolas ellos van a las farolas porque los insectos se van a la luz y ahí ellos comen pero cuando un animal está malo de rabia realmente el virus se le mete en el encéfalo en el cerebro entonces los murciélagos si os dais cuenta ellos van emitiendo son ondas de radar que emiten ellos que luego las reciben y que realmente así es como se orientan si notáis un murciélago que realmente no está haciendo lo que debe decir ir comiendo en su sitio se te mete dentro de la casa se mete en tu garaje o escuela por el balcón él no quiere hacer eso realmente está estropeado su sistema de radar porque su cerebro está mal por lo tanto se desorienta se mete donde no es ese animal es sospechoso de rabia no lo cojáis nunca con la mano porque te muerde y en la mordedura porque no olvidemos que la rabia se transmite por la saliva vale entonces la mordedura tú cuando ya está mordiendo te hace una incisión y ese es el sitio por el que el virus entra el virus tiene tropismo por el sistema nervioso central eso significa que va avanzando desde los nervios periféricos hacia cerebro una vez que el virus se mete en cerebro la enfermedad no tiene cura lo digo así porque la realidad vale el curso de la patogenia son 14 días hasta que manifiestas síntomas si ya manifiestas síntomas tú no tienes cura vale eso es así mi abuela tuvo un hermano que se murió de rabia es decir lo hablo además directamente desde mi familia no hace tanto tiempo mi suegro también tuvo un hermano que se murió de rabia efectivamente entonces es algo que hay que remarcar y que hay que vacunar a los perros porque es la vía que tenemos nosotros de contagio no olvidemos que se contagia por la saliva un perro en su acto de de agradecimiento te lame por eso no habéis visto la gente antigua que no te llama el perro pero es por eso es porque realmente existe esa cultura porque antes no teníamos a los perros tan controlados las enfermedades que te la mira un perro simplemente porque tú tengas a lo mejor alguna herida que te haya hecho en el campo pero por otra causa tú te lames un perro que supuestamente tiene el periodo de incubación de la rabia no está manifestando sintomatología pero en ese periodo de incubación te la puede contagiar vale entonces teniendo tu perro vacunado de rabia tú estás tranquilo porque realmente el perro te puede lamer tú puedes estar con él pues teniendo una vida familiar y no te va a contagiar nunca nada pues maría angustia autorice muchísimas gracias por estos consejos alejandro tega muchísimas gracias de verdad de todo corazón por haberte traído a bashir y a sacha en fíjense qué perro potencialmente peligroso como está ahí tumbadita tranquila ahora y vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando de de áfrica del origen de ahí viene también el origen de la rabia y es que allí se encuentran en el sáhara occidental los niños que vienen con problemas sobre todo en este territorio conflictivo y es que 130 familias bueno 130 chicos perdón van a venir aquí a granada este fin de semana y van a ser acogidos por familia granadina hola me llamo ciudad de los campamentos de sáhara tengo 11 años y estoy en sexto y me gusta serán grande futbolista me llamo a alguien la ley a un saludo vivo en los campamentos saharaui el 27 de febrero barrio 4 y tengo 13 años y estudio en el segundo de la eso y me gustaría cuando sea más grande traductora de las lenguas y espero que todos los saharauis vuelvan a su tierra luego yo me llamo salca mohammed sale tengo 13 años y quiero cuando estoy mayor y trabaja en un piloto de avión y porque mucho me gusta mucho los viajes yo vivo en las palmas de gran canaria estoy con una familia acogida y mi familia real está en el sáhara espero ir ahí lo más rápido posible hola me llamo mohammed tengo tengo 13 años y estoy aquí viviendo las palmas con una familia estoy muy contento de haber estado aquí estoy viviendo con chavá y estoy encantado de la vida bueno una de estas niñas la que quería ser piloto de avión ya es mayor porque estos niños este vídeo se hizo hace un tiempo ya es mayor y no es piloto de avión pero es profesora y seguro que le encanta dar clase a los niños son aspiraciones de niños saharauis iguales que las aspiraciones de niños de cualquier parte del mundo también aspiraciones de niños granadinos lo que ocurre es que ellos lo tienen más complicado porque viven en una zona en conflicto un conflicto enquistado y tienen muchas menos posibilidades traerlos a granada es abrirles una ventana y aquí tenemos a gonzalo herreras el presidente de la asociación de amistad con el sáhara y a mariola amaro que es una de las madres de acogida traerles a aquí a otro mundo con otras posibilidades es abrirles una ventana no abrirle una ventana y a estos menores y abrirnos una ventana a nosotros claro porque uno de los objetivos fundamentales de nuestro proyecto es sacar a los niños del del desierto de las amadas argelinas y hacer visible el conflicto por el que vienen aquí evidentemente cómo está ahora esta zona lo notáis en los niños los niños porque lleváis 20 años más de 20 años acogiendo a niños saharauis está es una evolución o la situación está allí peor mejor la situación en líneas generales desde el punto de vista económico y social se ha ido degradando poco a poco como consecuencia por el aislamiento internacional y de la crisis que a nivel internacional allí se ha multiplicado por 10 o 20 veces mariola no es la primera vez que acoges es la tercera creo y ahora mismo los niños vienen dentro de unos días son 130 aproximadamente niños y en unos días ya tienes en tu casa a un niño o niña no lo sé a un niño que ya conoces conoces bien porque es la tercera vez que viene en verano no sí lo conozco muy bien la tercera vez que viene ya el último año este el que viene pero además yo también he estado allí en su casa lo conozco a él a su familia su historia su forma de vivir allí y hombre estamos con muchas ganas mucha ilusión y una gran alegría de esperando ya que llegue que os lleva a los padres de acogida a dar el paso de si yo quiero que venga un niño y tenerle con mi familia y que os lleva a repetir bueno yo hablo por mí no en mi caso no todos son igual en mi caso va más allá de traer a un niño en mi caso es apoyar a un pueblo es decir el traerme el niño aparte de que ese niño lo está quitando de unas temperaturas muy altas en unos cincuenta y ocho grados allí tenéis que ver que allí donde viven son hojaima o pequeñas casitas con techo dura lita imaginaros a 58 grados no puede durante el día duerme y no pueden salir pero en mi caso va más allá de eso en mi caso es apoyar a un pueblo que está fuera de su pueblo y apoyarlo desde la forma que tengo desde lo único que puedo es no dejarlo allí que no se vea hacerlo ver en la sociedad y que todo el mundo sepa que están allí que tenemos que apoyarles para que vuelvan a sus tierras que es lo único que quieren cómo son los preparativos cómo se prepara una familia o cómo se prepara a los hijos biológicos que va a llegar a alguien va a llegar un niño va a vivir con nosotros como cómo son esos preparativos bueno nosotros cuando empezó a venir mi hijo son mayores entonces ya eran todos mayores fue consensuado entre la familia todos quería y el niño en otros casos en otra familia de acogida es un niño más hay unos padres y hay un niño el niño se encuentra en mi casa que tiene dos mamás y tres papás porque tengo dos hijos una hija mi marido y yo entonces claro a sectores mayores es el juguetito de la casa todos quieren darle todos quieren comprarle todos le mandan todos lo llevan entonces la preparación no es al principio sí que es verdad que cuando empieza tú quieres prepararle un dormitorio tú quieres prepararle lo que hacemos aquí con los niños cuando vas allí conoces cómo viven ves que es que somos tontos aquí con querer preparar eso lo que hacemos al revés un niño que ya viene con miedo un niño que es pequeñito que viene de un mundo diferente que lo han montado en un camión en un avión un niño que no ha visto nada lo montan en un avión llega a un país donde hay muchas más cosas que él nunca ha visto y la ponen en un dormitorio solo cuando ellos allí duermen todos juntos en una misma habitación toda la familia nosotros lo hacemos por bien pero ellos los pobres lo pasan peor entonces va cambiando no ahora ya las cosas yo en mi caso es que nunca ha dormido solo no siempre está con nosotros pero cambia de dormitorio que les que les aporta a ellos y que nos aporta a nosotros porque lo decías antes es un toma y daca no no sólo se les beneficia a ellos que nosotros nos aporta muchas cosas como cuáles aparte de evidente intercambio cultural de una sociedad de un muchacho de un menor de una menor de que viene una sociedad musulmana a una sociedad occidental aparte de ese intercambio lo más importante lo más llamativo son los intercambios de tipo emocional y en ese sentido probablemente no me refiero ya al menor o no me refiero a la los menores que puedan convivir en la familia sino a los propios padres de acogida las emociones que se aparecen en ese tipo en esta relación son muy importantes de hecho siempre la familia de acogida la inmensa mayoría mariola lo puede confirmar cuando retornan los niños a su a sus campamentos nos dicen que han recibido mucho más de lo que han dado a ese menor y eso es para nosotros una alegría y un orgullo sin embargo este año tengo entendido que costó un poquito conseguir familias de acogida hasta el último momento hubo que hacer una campaña más intensa en los medios de comunicación estamos pasando un tiempo de crisis la gente se se atreve menos o piensa que no tiene y no hace falta tanto para para tener a un niño sobre todo un niño que está acostumbrado como decías tu mariola a dormir todos juntos a vivir en una jaima no pero finalmente se consiguieron esas familias que faltaban son 130 niños aproximadamente los que vienen a granada de un total y antes hacíamos los cálculos más de 20 años acogiendo niños saharauis a una media tirando por lo bajo de 150 niños al año pues he hecho yo las cuentas y son tres mil niños más o menos tres mil niños ya que han venido a granada que han conocido la ciudad que han visto otras cosas que han que han ido al dentista que etcétera etcétera no y que siempre cuando tenemos la oportunidad de verlos allí en los campamentos refugiados y hablan español y le pregunta de dónde eres te dirán soy de granada no me digas sí 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 y el que es de cuenca de cuenca y el que es de sevilla de sevilla es un vínculo que no es mucho tiempo pero es un vínculo muy intenso no el que se crea sí bueno la el propio proyecto en sí mismo supone un reto como hablábamos antes emocional a un niño entre los ocho una niña entre los ocho y los doce años esto no se le olvidará el resto de su vida y a nosotros tampoco y nos seguiremos carteando y luego le seguiremos la pista como habéis hecho vosotros con con esta chica con salca que sabéis ahora que es profesora etcétera etcétera bueno una experiencia fantástica para las dos partes que quede claro hablando de acogida y hablando de niños dos cositas que os tenemos que contar una ayer se presentó en granada en la asociación de familias acogedoras afa pero de acogida permanente esto ya son niños que o no tienen familia o tienen una familia desestructurada y eso es una iniciativa muy importante que la sociedad se esté volcando y que esos niños no tengan que estar en residencias en centros y demás así que enhorabuena desde el salón a afa y un largo camino por delante por otra parte en este programa siempre prestamos mucha atención a lo que se hace en favor de niños enfermos con enfermedades raras triana montilla es una vieja conocida del salón y este fin de semana cierra una una temporada un año de eventos benéficos con este torneo de veteranos stop san filipo en monachil la tarde del viernes el 20 habrá actividades para niños habrá un arroz solidario así que el que quiera que se apunte y ayudará a la investigación para parar en este caso la enfermedad de triana que es la de stop san filipo así que nada siempre trabajando por los niños y ese es nuestro objetivo muchas gracias gonzalo mariola vamos pensamos que este torneo es interesante y hay más actividades este fin de semana la agenda cultural les presento una actividad para toda la familia muy buenas tardes hoy comenzamos en la plaza de toros de granada aquí el próximo domingo podrán disfrutar del musical el rey de la sabana el león para toda la familia luego fuiste y en mi sentí mientras un trate y en mi sentimiento otro dejaste incendio el fuego y entre llama me dejaste estrella llevamos un punto con más verdades con menos odio y de ellas de estrella morente podrán disfrutar el próximo domingo en el palacio de carlos quinto esta actividad se enmarca dentro del festival internacional de música y danza de granada que este año cumple su edición número 64 y que trae a granada durante un mes 39 conciertos y cinco estrenos nos vamos ahora hasta el teatro isabel la católica allí mañana a las nueve de la noche se representará la obra los sátridas una frase de efecto sólo para comenzar evocar y esperar este encuentro que es singular lo que está hecho no puede ser hecho si la semana pasada terminábamos este espacio cultural con tango y milonga hoy lo hacemos con swing si quieren aprender a bailar este estilo musical pueden visitar de forma gratuita pub el son allí todos los martes a las 10 de la noche podrán aprender a bailar swing no 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 a ritmo de swing despedimos este espacio cultural por mi parte nada más yo les espero aquí en el salón la próxima semana sean felices adiós vamos a conocer la importancia que tiene la actualidad el corte y confección vamos a hablar con toda una especialista en esta materia a ella es sonia leida bienvenida sobre la tú lleva nada más y nada menos que cuatro años impartiendo clase de de esta materia en un ayuntamiento no el ayuntamiento de las vegas de genis sin granada y si llevamos ya cuatro años la verdad que empezó una cosilla así como empezando a probar es como sale la cosa y a día de hoy pues contamos con 70 alumnas bueno 70 alumnas además nos vas a demostrar que 70 alumnas la madre la gran mayoría de ellas no tenían absolutamente ni idea de manejar una máquina de coser y gracias a ni enebrar siquiera un abujo entonces la verdad es que es muy gratificante ver lo que lo que llegan a hacerse y gracias a talleres como de este tipo pues ellas han terminado haciéndose hasta trajes de flamenca o sea me parece una auténtica maravilla sonia gracias a ti a tu ayuda y a la ayuda inestimable de estas máquinas que tenemos aquí no máquinas de coser tenemos un ejemplo de una máquina antigua y una muy moderna muy actual y muy asequible comentaba también muy asequible porque además una máquina muy de casa que la puedes poner en cualquier sitio y que aunque veamos que la carcasa y eso de plástico por dentro al ser de hierro la verdad es que puedes coser tejidos gruesos tejidos finos y ya te digo muy fácil de manejar aquello es una maravilla la verdad aquello y como cosa que yo no no hay nada que cosa pero que gracias a esto la verdad que se puede hacer bien día todo y súper rápido hay diferencias entonces entre las máquinas antiguas y las actuales a la hora de coser las máquinas antiguas lo que pasa es que tienen menos funciones lo que pasa es que cosen con una finura y con una cosa que las máquinas están duras tienen que voy a estar las industriales que las industrias ella es una pasada nosotros tenemos imágenes de lo que son las máquinas de coser porque queremos un poquito reivindicar el papel que ha jugado dentro de la historia sobre todo textil y de la sociedad en sí no como este tipo de máquinas ya lo estamos viendo y este tipo de oficios han sacado y en la actualidad están sacando a mucha gente pues de sus casas y les está ayudando a formar un negocio pues sí y a conseguir un dinerito extra no sonia pues sí vamos aparte yo tengo gente que empezó conmigo que no sabía ni pegar un botón y después de dos años están cosiendo palacas y haciendo arreglos y teniendo en tu casa una máquina de coser de este tipo así plana y una remalladora mínimo de tres hilos la verdad es que te puede ganar la vida pero hombre tampoco va a ser nada pero salir del paso y hacerte tu propia ropa perfecto estupendo y sobre todo ir de una manera exclusiva original por supuesto y la satisfacción que da de algo que tú has visto en tu en tu mente que luego se vea realizado y ponértelo y que te quede bien qué bonito bueno vamos a comprobar exactamente qué es lo que han aprendido a hacer tus alumnas parte de tus alumnas vamos a empezar con eva aranda eva puede ir ya saliendo y habla ella es una capa no lo que ella es una capa y va lleva ya tres años conmigo y la verdad es que es una fenómena cosiendo todas lo son pero ella es súper meticulosa y este año pues se decidió por la capa que tiene un montón de trabajo está hecha de paño y lo que la verdad es que cuesta un montón de trabajo no sé si apreciáis los bolsillos de hojas que llevan que además de servir de abertura para las mangas pues también sirven de bolsillos y la verdad le quedó perfecto también se ha hecho la falda compañera lo que pasa es que hoy hace un poco de además la capa que está muy de moda muy práctica y luego es muy elegante porque le ha puesto muy elegante le ha puesto ese bordadito perfecta bueno el siguiente vestido de la compañera de la modelo rafi ortega es precioso es muy actual rafi también lleva conmigo ya dos años y rafi lo mismo rafi no sabía nada si me lo ha comentado y si yo no sabía y ya podéis ver las maravillas que se hace además cosas súper bien y el vestido mucha dificultad porque hemos combinado a estela el estrés claro que se utiliza mucho para otras de flamenca y el encaje y poner las dos telas costó muchísimo para porque primero se hace el patrón del traje no desde la base de lo imaginó en su mente entonces hicimos el diseño y ella sola lo cortó lo lo montó y ahí pues pues precioso exclusivo desde luego de lo que tú decías y entrañable porque lo has hecho tú ella y a mí otro modelo muy pero que muy actual el mono que lleva ahora a anais fernández Anaí lleva también conmigo dos años y Anaí es una todoterreno porque además su mente no para de pensar siempre está diseñando inventando y este mono además tiene un montón de mérito porque nos faltó tela sí y no os vais a dar cuenta de dónde está el trozo que falta y mira la maravilla que se ha hecho que maravilla son tejidos elásticos que cuesta un montón de trabajo hay que coserlos con agujas de punta de bolas especiales para que la máquina cosa bien son más complicados los tejidos elásticos que coser diferentes diferentes lo pasa que tienes que utilizar para que te salgan bien pues diferentes abujas y eso y Pilar me encanta viene muy flamenca muy taurina bueno Pili es una máquina Pili lleva conmigo desde el mes de octubre y el vestido empezó a hacerlo en febrero y ya veis que tampoco sabía hacer y mirar el vestido que se ha hecho que es lo más difícil de este vestido por ejemplo el tema de los volantes los volantes porque me han forrado van las dos telas entonces poner las dos telas juntas que el volante además haga el círculo entero y no te queden arrugas y no quede y no quede feo pero ya veis la maravilla que ha hecho más flamenca en esta más rociera no diría yo Aroa González Aroa lleva conmigo desde el primer día y es una fenómena cosiendo además de lleva una falda canastera que también los volantes tienen su dificultad porque tienes que ir rizando y midiendo que los tres tengan la medida exacta aparte lo que ha hecho con la parte de arriba es tunear lo que nosotros decimos tunear es reciclar que la verdad que es muy buena idea una camisa que tenía en casa y entonces lo que ha hecho ha sido cortar de otra tela los volantes de las mangas y adaptarla a la falda importante el tema de reciclar de sacarle partido a la ropa que tenemos porque la camisa la camisa no tenía en la cabeza como es ahora entonces la pido los volantillos estos que tiene aquí lo de la manga le ha metido tanza en el borde y que oye que aroa que la camisa con unos pantalones vaqueros y va también guapísima preciosa más flamenca que me gusta a mí esto es como huele a corpus como huele a alegría fiesta en esta vez de la mano de inmaculada gómez que se ha hecho inmaculada pero vamos chapó además le ha dedicado mucho tiempo y muchas horas ella lleva conmigo dos años y el vestido son volantones grandes que además cuesta un montón de trabajo coserlo lleva lleva cinco lo que pasa que no se aprecia a cinco y los chiquitinos de arriba y el pecherín que también costó el pecherín y el detalle de la flor la flor la hecho ella y también todo lo que es lo que lleva la hecho ella es una fenómena muy meticulosa cosiendo que bien una maravilla y terminamos ya con rosa rodríguez recioso también el traje de rosa es estupenda rosa lleva también conmigo desde el primer día llevaría cuatro años no sabía nada ella cero y vamos la farda que lleva preciosa me encanta me gusta mucho una farda de energía hemos pegado los volantes y debajo que no se ve muy bien pero lleva son una especie de volantes canasteros pero que son círculos va un círculo un y otro círculo y lleva mucha dificultad y la camisa la camisa también la camisa de la misma tela y de estrés además que una tela que no se arruga mucho y para los que nos llevamos los vestidos de rocío todo claro que tiene una bolsa y además es sosteniendo una falda de este tipo y cambiándole la camisa que me imagino que no será otra para el año que viene no para el rocío que viene en ya tienes dos puestas bueno pues estamos conociendo la cantidad de utilidades que tiene el aprender y el saber arte en corte y confección perdón arte el que tenéis vosotras y tenemos que decir también que este sábado 20 de junio vas a realizar un desfile no pues un desfile con todas las alumnas que la verdad me hubiera gustado muchísimo que hoy estuvieran aquí todas lo que pasa que son muchísimas y no puedo y vamos que todos los trajes que salen y todas son estupendas pero tenía que traer poco y la he traído a ella pero que la verdad que va a merecer la pena que vayan a vernos porque es un año entero de trabajo de esfuerzo y es una cosa muy bonita lo hacemos en el centro de interpretación de la vega en belicena y bueno y como invitados estela tenemos a lo más grande que hay aquí en granada estupendo familia mía lo quiero un montón solo y acompañado también de soñar va con josé le de la rosa que también otro fenómeno muy amigo mío y vamos va a quedar una cosa muy bonita desde aquí todo el mundo lo invito de verdad que a que vayan a vernos el cuarto desfile del taller de corte y confección de vegas del genil este sábado día 20 de junio y aquí aprovecharás este desfile para presentar pues para presentar mi primera colección de ropa que he titulado man roy en homenaje a mi abuelo y bueno pues muy nerviosa claro porque la verdad que me lo he currado mucho y llamadas como sale que porque has apostado adelantado que apuesto siempre por el tema de flamenca que me gusta mucho entonces casi todo lo que he hecho he intentado hacer un poco de ropa de calle pero casi todo mira siempre al flamenco que es la que más me gusta oye hablando de flamenco sonia yo sé que a ti te gusta que tú tienes mucho arte y qué te parece si antes de dar paso a la publicidad para luego dar paso a la cocina si despides cantando en un poquito no que me decís niña que sí que sí que sí que se anime que se anima el artista me envía un poco hasta con la garganta así lo que tú veas lo que tú veas una milla de fandanguillas venga lo que tú quieras ya mi niña tan solo le pido a dios que me deja cría mi niña cuando tan cría las dos me llevas con cariño ya la ipad dar al palo o o o o o o o